Muy buenas a todos, gente ¿Qué tal? Aquí Cristian Que estamos otro día más con Skyrim Y... Estamos en el capítulo 11 Si recordáis en el capítulo anterior Eh... Habíamos desbloqueado aquí en Cauce Boscoso, las dos misiones A ver, ¿están por ahí todavía? Sí, ahí están Todavía, ¿no? Eh... Habíamos desbloqueado las dos Misiones de... De... ¿Cómo se dice? Coño, de las DLCs Esta de los sectarios es la de Dragonborn Y la otra es la de los vampiros La que nos dio el tío este que estaba aquí Las del guardia del alba Así que Perfecto Niños, dejar de charlatanear Venga, vamos a devolver La misióncita ¿Ah? ¿A esta tía? ¡Ah, Delfin! Hombre, me acuerdo Y mi labor es seguir la pista a los forasteros Vale, me gustaría alquilar el desván Un desván, ¿eh? Bueno, no tenemos desván Pero puedes quedarte en la habitación de la izquierda Entra y acomódate Eh... Vale Tenemos habitaciones y comida También bebidas Y yo cocino No hay mucho más que contar Pues amigo, me voy con tu mujer Pa' aquí adentro Mírala, mírala en cuanto he entrado Mírala como viene Ven pa' la camita Así que tú eres la persona con sangre de dragón De la que tanto se habla Creo que buscas esto Tenemos que hablar Vale Sígueme Ok Vale Pues nada de camita ¿Ahora qué? Devuelve el cuerno a... Ah, vale Esa la tengo que devolver a... Eh... Si no me equivoco Bien, alto Rodgar, ¿no? Devuelve tal Alto Rodgar Perfecto Vale Pues esta la devolvemos ahora Porque creo Si no me equivoco Nos dan... Cierro Jeje Nos dan... Ajá Mira la que listina es Lo que decía Si no me equivoco Nos van a dar la... El tercer y último... La tercera y última parte Del Furro Da O sea, nos van a dar el Da Furro Da De fuerza implacable A ver ¿Qué? Parece que los barbas grises Creen que tienes sangre de dragón Espero que tengan razón Así que eres tú Quien se llevó el cuerno, eh Maldita ¿Te sorprende? Creo que se me da bien Mi papel de posadera inofensiva Aquí viene tanto secretismo Nunca se es demasiado precavido Hay espías Thalmor Por todas partes ¿Qué es lo que quieren de mí? No he pasado por tantas penurias Por capricho Tenía que asegurarme De que no era una trampa Thalmor No soy tu enemiga Ya te he dado el cuerno Y estoy intentando ayudarte Necesito que me escuches Venga, continúa Te escucho Como dije en mi nota He oído que quizá Tu sangre sea de dragón Formo parte del grupo Que lleva mucho tiempo buscándote Bueno, a alguien como tú Si de verdad eres sangre de dragón Claro Antes de contarte nada más Tengo que asegurarme De que puedo confiar en ti Vale ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Si no confías en mí Has cometido una estupidez Al venir aquí Vale ¿Por qué te has llevado El cuerno de Ustengrab? Sabía que los barbas grises Te enviarían Si creían que eres sangre de dragón Son muy predecibles Cuando apareciste aquí Sabía que te enviaban Los barbas grises Y que no eras Ningún infiltrado Zalmor Vale ¿Y por qué estáis buscando Al sangre de dragón? Nosotros recordamos Lo que la mayoría Ha olvidado Que el sangre de dragón Es el matadragón Es supremo Eres la única persona Que puede devorar El alma de un dragón Y matarlo para siempre ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes devorar El alma de un dragón? Si tú supieras Amiga Sí, así es Como descubrí Que era sangre de dragón Bien Y pronto tendrás La oportunidad De demostrarlo Vale Eh ¿Y por qué estáis buscando Al sangre de dragón? Eso ya se lo he dicho Dices que los tal El mortal persiguen Y qué es lo que me estás Contando Lo que no me estás contando No es que los dragones Regresen Es que están resucitando No es que se fueran De viaje Todos estos años Estaban muertos Asesinados Hace años Por mis antepasados Ahora está sucediendo Algo que hace Que los dragones Resuciten Y necesito Que me ayudes A detenerlo Ok ¿Eres consciente De que es una locura? Hace unos años Le dije lo mismo A un compañero Y resultó Que él tenía razón Y yo me equivocaba Vale ¿Qué te hace pensar Que los dragones Han resucitado? Sé que es así He visitado Sus antiguos túmulos Y están vacíos Y creo que sé Donde resucitará El siguiente Iremos allí Y tú matarás A ese dragón Si lo conseguimos Te diré Todo lo que quieras saber Vale ¿A dónde nos dirigimos? Venga A Arboleda de Cainz Allí hay un túmulo antiguo Si conseguimos llegar Antes de que suceda Quizá averigüemos Cómo detenerlo Perfecto Venga A matar Vamos a matar a un dragón Tengo que ponerme Mi equipo de viaje Dame un minuto Para prepararme Oh Vamos a ver A ver que te vea ¿Eh? ¿Pero qué mierda Es esta tío? Eso está mejor Dirijámonos a Arboleda de Cainz Vale Pues ahora te esperas Amiga Arboleda de Cainz Parece que esa misión Ya me Me suena a mí de algo A ver Cofre Me llevo todo Tío A ver Si le puedo desencantar Algo Creo que no ¿Verdad? Ya estaba todo desencantado Vale Eso es lo que llevo Ok Me deja coger esto Tío Gracias 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 Ingredientes Ingredientes frescos Uh Dedo de gigante Tío Perfecto Vale La estoy desvalijando La pobre Cuando venga Mapa de las tumbas De dragón Esto me lo llevo También Por si acaso Vale ¿Cómo voy de 175 Y pasta Tengo ya Para comprar Mi casita No sé No sé Qué hacer Gente Puedo llevarme todo Tío Pero esta gente ¿Cómo deja esto así? Bueno Pues nada Vale Pues nos vamos Movimiento A ver Se te ve confuso ¿Qué demonios te veas? ¿Cómo podemos separarnos Y vernos allí? Tú decides Eh Separarnos O O tal ¿No? Pues yo creo que Yo creo que Voy a ir a comprar Mi Mi Kazuka ¿Verdad? Lo que pasa es que son 5000 Y no tengo nada Para ponerle Vale Como no tengo nada Para desencantar y tal ¿Sabes lo que voy a ir a hacer? A vender Simplemente a vender Igual ya compro la casa Igual ya compro la casa Con lo que saque Pero no creo Es que quiero decorarla Y decorarla creo que es una pasta Di que bueno Esta es la primera Y creo que no es mucho dinero Es muy poco Pero Me sobran 500 y pico A ver lo que saco vendiendo Y depende de lo que saque vendiendo Pues A ver ¿A ti qué te puedo vender? Mira Las dagas de acero No las quiero La daga Ahora que la voy a dejar Por si me sale otra Esto también lo vendo Ostras ¿Qué dinero tienes? Cabrona Maza de hierro lunar Si es que no valen una mierda Tío Eh ¿No había cogido más Cosas de sectario Gente? O solo me deja vender Eso por algo La máscara de madera Zumba Influida En una energía Imbuida De una energía Desconocida Influida Dios mío Vale De momento nada Si es que Nada No olvides echar un vistazo Por la tienda Si necesitas Vamos a ver aquí El amigo este ¿Qué dices tú, hombre? Has mencionado Unas caravanas de comercio Estos callitas Se ganan la vida viajante Vendiendo sus artículos Debe de ser duro Skyrim ya es un lugar inhóspito Para quienes viven bajo techo Y lo peor Es que no son bienvenidos En las ciudades Nadie se fía De ellos Por reputación Más que nada Muchos callitas Se ganan la vida Con robos Y contrabando Ya sabes lo que pasa Al final Acaban pagando justos Por pecadores No me... A ver si me dice algo Antes de que mis madres Les dije que algún día Sería la mejor comerciante De todo Skyrim Conocí a uno de los jefes De las caravanas Matran Dijo que me ayudaría a empezar Si le llevaba un colmillo De mamut Pero es más fácil Decirlo que hacerlo Vale Que tengo que traerle Un colmillo de mamut Si encuentras un poco Quizá pueda enseñarte Un par de cosas Sobre el comercio Para que puedas hacer Buenos negocios En el futuro Vale, vale, vale Llévalo un objeto Vale, vale Perfecto Vamos a venderle a este ¿No? O a este Caldero de Arcadia Ese es el de las pociones ¿No? Almacén de Belezor He echado un buen vistazo Seguro que Todo está Bueno De todo un poco Eh A ver Mira A estos no los puedo desencantar Tío Estos voy a venderlos Uh, 300 He costado a ese Nada más Atuendos Amuleto de Talos No Anillo de Plata Collar de Oro Mira Tengo aquí todo El tinglao de sectario Vale, vale Vamos a venderle pociones De destrucción De ilusión Las de resistencia No Esta que aumenta la salud No me interesa Me da igual No pienso perder el tiempo En aumentarme la salud Así en combate Tampoco Los hechizos de restauración Bueno Tampoco Ajá Vale No puedo venderle más Así que Vuelve cuando quieras Hasta la próxima Eh, ¿cuánto? 2,20 Bueno, venga Yo creo que así ya podemos ir Tranquilamente Así que Vamos a ir Directamente Vale ¿A dónde había que ir? Ah Vamos a ir a devolverle Aquí a A los amigos Barbas Grises La misión esta Para que nos den ya La tercera parte De fuerza implacable Vale Amiguitos Barbas Grises A ver que cuentan He vuelto ¿Qué hacéis? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí, ¿no? Me marca Amiguito Hola Mira que salón se tienen aquí montado Pero para cuantos La mesa redonda Tío No me dejan ni robarles Fíjate tú Pues nunca explore ¿Por dónde se sube el país? Por aquí Hombre ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Hay algún sitio donde ir por aquí? No, ¿verdad? A ver Arnheim Te has hecho con el cuerno de Jürgen Llamador del viento Bien hecho Ya has superado todas las pruebas Ven conmigo Ya es hora de que te reconozcamos oficialmente como sangre de dragón Ok, ok, ok Bien, bien Me gusta, me gusta Qué malditos No me dejan Bueno Venga, te sigo ¿Cómo se andaba? ¿Había un botón para andar, gente? Mierda Ah, las mayúsculas Mira, ya están colocados Ya están colocados, eh Hostia, cómo lo entendéis Da, empujar Normal Ya veréis Bueno, que ya todo el mundo lo habréis visto Eso más poderoso Úsalo con buen criterio Mmm, ahí voy El maestro Pina Intenta ahora De su conocimiento De edad Has completado tu entrenamiento, sangre de dragón Hablaremos contigo Oh Colócate entre nosotros y prepárate Pocos son capaces de soportar la voz de sangre De la batada de los barbas grises No me puedo mover Pero tú has alcanzado el nivel De la procesada Structural Hold in hand Hoth Kahn 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 Pues bien, ¿no? ¿Ya está? Ahí estamos Claro, hombre Mira, mira, mira Hostia, que me quedé ahí Matrix total Qué bueno ¿Listo, no? A ver Fuerza implacable F5 Vamos a ver, amiguito Ahí va Vale, a este Ni le he movido del sitio Pero ya habéis visto que he dicho Furroda Vale Perfecto Ahora sí Ahora en sitios así altitos Hay que colocarse mirando Para el agantilado Cuando te venga uno Y ras Eso mola la hostia Qué pena no tener a Lidia Conmigo aquí Tenía que tenerla conmigo Hombre La colocaba aquí Bueno, venga Movimiento Ya tenemos Furroda Cómo van las misiones Creo que está todo De vuelta Vale En varios Es brutal Ya tengo Tres Tengo que ir a devolverle la misión a Klimek Tío Joder Que está aquí Hombre Voy a ir a darle La Claro, hombre Voy a ir a darle En un momentito Le devuelvo Ya que le subí eso Que me ¡Hostia! ¿Pero qué haces aquí, tío? ¿Qué me estabas esperando, no? Qué bellaco Me alegro de volver a verte ¿Qué tal ha ido esa entrega? Aquí está Entregado los suministros Toda una escalada, ¿verdad? En cualquier caso Te lo agradezco mucho Ten Toma esto por las molestias Vale ¡Uh! 750 Perfecto Gracias de nuevo por los trabajillos Eh... De nada, Klimek Ahora ya sí Nos vamos a Aquí Que tengo que ir a pata, tío Bueno, pues venga Vamos a pata En un momentito ¡Eh! ¿Qué hago ahí? ¿Qué cojones hago aquí? Bueno El pelo rubio ese no, eh Yo no tengo ese pelo Jeje Pero tiene el mismo color, ¿no? Bueno, yo soy un pelillo más oscuro Y estoy más cuadrado, claro A ti ya te ayudé, ¿no? No, eh, majo Jejeje Al amigo Goldir Venga Pues ala Ahora hay que ir para allá Pues nada Un viajecito Y... Es que de noche Eh... Eh... ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? A ver, vamos a hacer una cosa F5 A ver si me ve y no me dice nada ¿No? ¿Ya has terminado de mirar a los grotescos? Supongo que debo darte las gracias por no haberme atacado sin más ¿Tu piel? ¿Estás enfermo? Soy uno de los afectados Si no llega a ser por la protección de Périte Habría muerto hace un año por esta plaga ¿A dónde vas? Regreso a Roca Alta Nuestro pastor se ha descarriado Y me temo que la ira de Périte pueda consumir a quienes se queden con él ¿Qué puede decirte más? Yo solo quiero salir de Skyrim lo más rápido posible Oh La capilla de Périte 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 Y eso Vale Venga, vamos a esperar un poquitín Que yo quiero que se haga de día, tío Qué bueno Aquí coges misiones Vas paseando por ahí Hablas con un árbol y te da una misión, ¿sabes? Vale Hay que ir por allí Vamos a... Eh, creo que tengo un perro a mi lado, ¿eh? Ajá, un zorro, cabrón Zorrete A ver, tírate pa'l agua, eso es Hostia, ¿dónde está? Míralo Qué bueno, ¿eh? Vale, hay que ir por allí, creo Si no me equivoco Joder Hostia, ¿este árbol, tío? Es grande, ¿eh? Hay algo por aquí Barril Oh, perfecto ¿Qué ha pasado aquí, tío? Quedó chafado el pobre Lorenzo, el afortunado No me digas eso La fortuna le sonríe Qué bueno Mapa del tesoro Uy, aquí Esto es un tema Porque yo creo que Hay más de estos Este es el 9, ¿no? Creo que hay más Si puedes conseguir tesoros Me parece Hay que mirarlo a ver eso Pechuga de Faisán Joder, llevaba el tío Arco de caza Guantes Flecha Bueno, pues nada Pobrecito la fortuna, tío Eh, ¿qué es eso? Una capilla, ¿no? O algo de eso Me cago en la hostia Barril Coño Huevo de araña, tío Esto Venga, ya Venga Ahí estamos Calabaza Polvo brillante Polvo brillante Eso me lo llevo No sé si será A ver ¿No paso? No jodas ¿Y cómo cojo esa capilla, tío? A ver qué es Quiero ver qué es Ah, por aquí Ah, vale, hombre ¿Esto qué es? ¿Una trampa? ¿Qué es esto? Una caña de pescar Venga, ya ¿Y ahí qué? ¿No me deja pasar por ahí? Ay, la madre que me parió Uy, mierda Bueno, no sé qué bendición me habrá dado Oye Maldita sea, tío ¡Hola, hola! ¡Hola! Perdona El libro Cago en la hostia Yo que quería mirar el libro ese A saber por dónde se ha ido el libro, tío Ajá, míralo Venga ya, venga ya Pensé que era un libro de habilidades Glen por culo Y un abracito Voy, 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 voy Ahí estamos ¿Y por aquí a dónde voy? Si se puede saber No tengo ni idea, tío ¿Qué? Hostia, pues solo se puede venir por aquí O sea que Prisión abandonada A ver qué hay por aquí Ahora algo interesante Puf, ahí Ya os digo yo lo que hay Hay un lag aquí Terrible Hostia ¿Qué sitio es este, tío? Musguito Hostia A ver, vamos a echarle un vistazo, eh Gente Pero me va lagueadísimo aquí, tío Me va muy lagueado también Y aquí con enemigos, malo ¿Qué cojones? No hay nada, eh Sí Eh 70 A ver, un momentito Vamos a bajar por aquí, ¿no? Enemigos, ¿no? Hostia Por aquí a dónde voy, tío Un escudo Tengo que bajar escudo Para subir Para subir Órdenes de la guardia No podemos dejar salir a los prisioneros O los matamos O dejamos que se ahoguen Qué malos En cualquier caso Todos los guardias deben salir De aquí Lo antes posible La tormenta arrasará este fuerte Ya te digo Díselo al afortunado de afuera Hacia el río Y así me Y así me muera antes Que permitir una baja De la legión bajo mi mando Es una orden Me parece estupendo, tío Vale Pluma No quiero plumas Arco imperial Oye, el arco imperial Este es mejor que el mío, tío A ver cuánto daño tiene el mío Ese tenía 17 Y el mío 15 Y lo de favoritos Así está Y Así Vale Coño Va mejor el arco imperial Tío Es que Yo quiero un arco de ébano, tío A ver si sale Me lo dan por ahí o algo Uy ¿Y ese? ¿Hola? Pociones No quiero lingotes Gracias Vale, por ahí no hay nada Pues a aquel le voy a pegar Pero bien Bueno, vale Ya no está Así que Bueno Vaya Fantasmilla Tío Plan del prisionero Ya viene la tormenta Estoy seguro Vale, esto es del mismo rollo que la tormenta Vale Estas notas no sé para qué las cojo Porque si no dan misión ni nada Es bobada llevarlas en el inventario Pero bueno Ectoplasma Eso te lo dan los cadáveres estos, ¿no? Los fantasmas, quiero decir Hostia Se está durmiendo, ¿no? ¿Qué pasó, amiguito? Muy mal Muy mal Muy mal durmiendo Un fantasma durmiendo ¿Dónde se ha visto? En Casper Lo único Esqueletico Esqueletico Esto Vamos a abrirlo Me cago en todo No Qué coño, tío Ahí estamos Estas son más difíciles para mí, ¿eh? Más que en Fallout Difícil Me cago en todo, tío Si es que no toco No toco Más para abajo ¿Por aquí? No Era para abajo En vez de para arriba Ahí estamos Joder ¿Qué hay ahí, tío? Ahí hay algo Ahí hay algo Ja, ja, ja Ven aquí Hombre Hostia Más difícil, tío Vale Pues bien Me gusta Me gusta Oh Esta fue fácil, ¿eh? Cofre Que te he visto Ven para acá Eso es Nada por aquí Nada por... Eh, y por ahí Hola Hostia Pero cómo está tan duro este Vaya, hostia Eso que me ha pegado Deja de hacer el tonto, cabrón Estaba ahí haciendo el gorila El baile del gorila Vale Pues bien Coño Tío, pero... Vale ¿Para dónde voy? Venga ya Fiesta Mis pobres Ranzugas, tío ¡No! Joder Joder Venga ahí Y tengo que abrir otra Difícil Lo siento Pero no hay nada por ahí Nada Vamos a venir por aquí un momentito A ver qué hay aquí ¿Qué sitio es este? Vale Este es el otro lado Donde estaba viendo yo al fantasma Si no me equivoco Escudo imperial Vale A ver Sí Oh Muy difícil Meca, meca A ver No me deja dar al F5 Voy a darle al F5 Igual me tiro aquí tres horas Ah, que está aquí Pero Vale, vale Está ahí al menos Ahí está ¡No! Meca Está complicado Está complicado Coño, tío Que me voy a fastidiar las cosas Al final Pero A ver Vamos a ver Está complicado No, no le pillo Venga ya Pero, tío Cago en la hostia No Tanto no Me cago en la puta No Venga ya Pero si Bueno No digo nada ¿Qué? ¿Para esto? ¿Me lo estás diciendo en serio? Bueno, tres ganzúas Venga, lo voy a dejar No voy a darle Venga, dos manos No me merece la pena para nada Pero bueno Es más Mierda Le di al F8 En vez de al F9 Venga No me merece la pena abrirlo Sí, me dan experiencia por tal Pero he perdido muchas ganzúas Y no merece la pena Vale Coño Y por encima voy Me confundo Y dejo de grabar Me cago en Estar acostumbrado Al Al puto Fallout, tío Vale Llave de la prisión No me digas O sea, que con eso puedo abrir todo ¿No? Vale, me parece estupendo Y ya está Si no hay más Me cago en todo Vamos a ir a ver Un momentito, gente Si el cofre Lo puedo abrir Este No ¿Cuál era? Ah, este De aquí arriba De aquí arriba Miramos en un momentito Coño Que este no es, tío Ah, es aquí Venga ya Ahora ¿Quién salió ganando? Hala Venga Pues salimos de aquí Una prisión Abandonada Sin más Vale Pues bien Y por ahí No puedo pasar A ningún lado Ni nada O sea Ya está ¿Eh? ¿Perdona? No ¿Perdona? F5 Hay la hostia, tío Hay la hostia Por aquí ¿A dónde voy? La virgen, tío Eh Muy bien, muy bien Barril No me No tengo Abre, gracias Vale Por aquí ya salgo Estupendo Oh Yo quiero un escudo De estos Daedra, ¿no? Creo que es Coño ¿Por dónde salgo? Eh No No Me cago en Me 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 cago en todo, tío Me llevo la corriente Liberla, liberla La cogí, ¿no? A la de Dardo naranja Vale Coño, tío Otro, otro ¿Dónde, dónde? Azul Aquí viene otro Hola Ven aquí, hombre Bueno, se ha pirado Coño, tío Vaya caída, eh ¿Qué pasa ahí? F5 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están estos aquí parados? ¿Qué pasa? Asuntos imperiales Muévete Asuntos imperiales Muévete Cállate, hombre Asuntos imperiales Muévete Oye, pero que pesados Repetitivos Yo no sé por dónde A ver Mapa Quiero centrarme un poco Era por ahí, ¿no? O sea, que es allí Está por allí Vale Bueno Pues lo vamos a dejar aquí, gente A ver Mapita Vale Si es que nos queda Tomar por culo O sea Aún queda un buen cacho Pero bueno Ya Cago en todo, tío Vale Bueno Pues nada, gente Espero que os haya gustado el capitulillo En el siguiente nos Dirigimos a la arboleda de Kynes O de Kynes O como era Arboleda De Kynes O de Kynes Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima, gente Asuntos imperiales Muévete Cae a la boca, cabroncete Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!